Aquí estás, frente a mí, y no sé cómo al ver, me tienes loco La forma en que muestro tu cuerpo, baby No cerramos sin tu amor, no tengas temor Eres para mí, y yo para ti, esto es el tren de tu vida Como tú bailas, como tú te vuelves, nadie lo puede controlar Como tú pedías, como tú te vuelves, tú me llevas Me llevas más allá No soy tu fin y tu panque hasta el fondo Y si quieres la luna, también te mataré Baby, yo te espía, cuando te vuelves, así no I can't stop de mirarte Eres para mí, y yo para ti, esto es el tren de tu vida Como tú bailas, como tú te vuelves, nadie lo puede controlar Como tú bailas, como tú te vuelves, tú me llevas Me llevas más allá La oportunidad Puedo ser Tu ángel, tu ángel, tu ángel, todo Cuando te vuelves, tú me llevas Tú me llevas, tú me llevas Vuelves, vuelves como la luz Vuelves como la luz Mira, cuando te vuelves Tú me llevas, tú me llevas Vuelves como la luz